He aquí mi secreto para hacer un buen video para YouTube. Este secreto se aplica obviamente a Minecraft técnico y se refiere a esto. Tú solamente tienes que hacerte una pregunta. Una pregunta que todavía no tenga respuesta. Y matarte en horas y en horas de experimento buscando una respuesta para esa pregunta. Y la pregunta era... ¿Cuánto mide Len? ¿Tiene medidas exactas y geométricas? ¿Hay una distancia entre este portal y este portal? ¿Qué portal se genera primero y qué portal se genera después? ¿Por qué son 20 portales? ¿El mundo de Len es un mundo finito o infinito? No me refiero a si es fino o es grueso. Me refiero a si es un mundo ilimitado o este mundo tiene un límite. Porque si este mundo tiene un límite, quiere decir que si yo voy para allá, derecho, 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 en algún momento me tengo que encontrar con una pared. ¿En algún momento este mundo se tiene que dejar de generar? Claro, esas preguntas antes eran preguntas bastante aburridas porque no había una ciudad. No había islas de Len. Pero ahora en el Minecraft 1.9 se generan ciudades en el Len. El mundo de Len ha cambiado completamente. Entonces estas preguntas sí que tienen lugar. ¿Cuánto mide Len? ¿Dónde está el límite? ¿Cuántos bloques hay desde el núcleo de Len hacia el límite? Si es que lo hubiera. ¿Hay una relación exacta geométrica y matemática entre la distancia de este portal y el núcleo? Pues ¿sabes que sí? ¿Siempre hay la misma distancia entre el portal 20 hacia el portal 2? Pues sí. Siempre hay una misma cantidad de bloques. Hay relaciones geométricas, matemáticas, que en este video vamos a explorar. Pero claro, yo tuve que matar al dragón. Cada vez que matamos al dragón, se genera uno de estos portales. Y se generan hasta 20 portales, generando este anillo que podés ver ahí. Este anillo único de portales hacia las islas de Len. ¿Cómo maté al dragón 20 veces? Bueno, lo he matado con tolvas. Esta espada que tiene 5.007 de daño no tiene nada que ver, ¿eh? No, 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 no. Lo he matado con tolvas. Tú quédate con la imagen de Miguel Gamer, el mata dragones con tolva. Y con esa imagen te quiero decir que te doy la bienvenida a ¿Cuánto mide el Len? De seguro, de seguro, en este video vas a encontrar datos que no viste en ningún otro video de YouTube. Si es así, te pido que dejes tu like. Y si lo dejas, vamos a seguir subiendo más videos con curiosidades de Minecraft 1.9. Comencemos. Empecemos con lo básico. ¿Cuál es el centro del Len? El centro del Len es el portal. Exactamente aquí, podés ver ahí en la imagen, estoy en las coordenadas 0, 0. Porque la coordenada Y pertenece a la altura. ¿Ok? Sin embargo, el eje X y Z pertenecen a las dimensiones. O sea, que básicamente este es el centro del Len. Este es el núcleo. La coordenada 0, 0 está entre las cuatro antorchas. Y las antorchas te pueden indicar el camino hacia el portal más lejano que se puede generar si tú matas al dragón. A ver, cada vez que matas al dragón, cada vez que lo hagas, se va a generar de forma aleatoria, al azar, a lo random, un portal para ir a la End City. Básicamente estos portales te llevan hacia las ciudades del Len, hacia las islas del Len, y te llevan a mil bloques de distancia. Más o menos, ahora lo vamos a calcular y te lo voy a decir bien exacto. Pero básicamente te teletransportan de aquí hacia las ciudades que hay más allá. Ahora, recordá que en un video anterior te he explicado que no es necesario matar al dragón para poder ir a las islas del Len. Pero bueno, si lo haces, a través de este portal, te teletransportas y no tienes que hacer este camino hacia las islas del Len. Bien, bien. Estos portales se van a ir generando cada vez que mates al dragón. Y se va a generar uno nuevo. Hasta 20 portales. Si matas al dragón 21 veces, si lo matas con tolvas como lo mato yo, sobre todo, vas a poder ver este anillo. 20 veces. 20 portales. El número 21, ¿qué pasa? No pasa nada. No se genera el portal y ya. Y ya está. Solo te queda la experiencia o el aliento del dragón que pudiste haber recabado. Entonces queda este círculo perfecto. Este círculo tiene medidas geométricas que para mí, por lo menos, no sé por qué, pero me pareció interesante medir. Y hay datos muy curiosos. Como por ejemplo, desde el núcleo central del Eden, hacia el portal más lejano, que cada antorcha te dice dónde está el portal más lejano, hacia esa dirección, esa, esa o esa, hay exactamente 95 bloques. 95 bloques de distancia. Siempre, siempre. No va a haber ni 94 ni 96. Del portal, hacia los portales que te llevan a la Zen City, hay siempre, siempre 95 bloques de distancia. Hacia los más lejanos, por supuesto. Y este portal, también hay referencias matemáticas interesantes. Por ejemplo, yo a esto lo bautizo como el portal número 1, para tener una referencia a la hora de hablar. Y se incrementa hacia allí. ¿Ok? Si este es el 1, este es el portal número 20. Y desde el portal número 2, hacia el portal número 20, también hay referencias matemáticas interesantes. Como por ejemplo, siempre vas a encontrar, desde el portal número 2, hacia el portal número 1, 28 bloques de distancia. 28, nunca 29, nunca 30. 28, exacto. Esto está calculado exactamente. Ahora bien, mira esto. En estas coordenadas, desde el portal número 20, hacia el portal número 19, vas a encontrar 13 bloques hacia allí. Pero hacia aquí, tenemos una distancia de 26 bloques. Estos números, repito e insisto una vez más, son exactos. Y dan la sensación de círculo, porque aquí, esa medida geométrica cambia. Aquí, desde el portal número 19, hacia el portal número 18, vas a encontrar una referencia de 20 bloques. Y de aquí, también interesante, 20. O sea, que aquí te hace un, un, una escuadra recta. Sin embargo, aquí no lo hace. ¿Por qué pasa eso? Eso es para darte la sensación de círculo, o de redondel, en un mundo donde todo es a bloques. Entonces, para dar ese efecto de redondel, siempre en el vértice interior, necesitas dar un efecto de escuadra recta, un ángulo recto, cuando en los extremos de esta escuadra tenés que hacer este efecto. Y aquí puedes ver que se repite, 13 a 26. Y aquí todo vuelve a comenzar. Básicamente, si entendemos la estructura geométrica de este cuadrante, de este cuarto del círculo, de este 25% del anillo que se genera con los portales, vas a poder entender las demás relaciones. Porque todo es un espejo. Básicamente esto, desde aquí, recto hasta el núcleo del portal. Y hacia aquí, es el reflejo en los otros tres puntos. Espero que no se esté mareando. ¿Información un poco densa? No, a mí me gusta, no lo considero denso. Pero me gusta mucho esa medida matemática, tener exactamente la distancia de bloques. Yo qué sé, lo que apreciamos jugar Minecraft de forma técnica, estos datos nos parecen sumamente interesantes. Dímelo tú, si no. Y además, te quiero decir que la distancia de los pilares también puede ser calculada. ¿Cómo es esto? Mira, básicamente, retomemos esto como el centro. Insisto, el eje X y el eje Z, sin importar el Y hasta que veamos esto. Pero, todos los pilares tienen medidas matemáticas exactas. Y se confunden porque están en diferentes ejes, en diferentes niveles del eje Y. El eje Y es el que maneja la altura. Entonces, podemos ver aquí, que del pilar más bajo hacia el pilar más alto, siempre va a haber una distancia de 20 bloques. Básicamente, un pilar tiene una distancia de más o menos 20 bloques. ¿Ok? Ese es el más bajo, hasta acá puede ser el más alto. Siempre teniendo como referencia el cristal del M. ¿Ok? Entonces, como los pilares juegan con la relación del eje Y, la altura de los pilares, no parece que estos pilares están desordenados. No tienen líneas geométricas que lo atraviesen. Pero, ¿sabes qué sí? Tienen líneas geométricas que lo atraviesan exactamente. Básicamente, desde aquí, se desprenden líneas, que no vemos, pero hacia allí, hacia acá, hacia ahí, hacia ahí. Hay exactamente portales. Fíjate este, por ejemplo. No parece que está alineado. ¿Ves que no? Pero mira esto, ¿eh? Voy a ir recto, 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 recto. Y mirá, está alineado. ¿Me entendiste lo que hice? Parece que no. Porque como juega el eje Y, no parece que esté exactamente alineado al núcleo, pero sí que lo está. Para atrás también, para atrás también. Están alineados. Hay una distancia. ¿Y cuál es esa distancia, te preguntarás? Del pilar más alejado hacia el centro, hay una distancia de 42 bloques exactamente. Nunca vas a encontrar un pilar más lejos que el núcleo. Nunca vas a encontrar un pilar más lejano del núcleo que no esté a 42 bloques. Básicamente, 42 bloques es el máximo. Y eso te permite a vos ser un buen jugador en Minecraft técnico. A ver, todas estas medidas no solo te sirven para ser un experto y saber sobre medidas de LEN, sino que también te permiten generar una estrategia a la hora de matar a un dragón. Sabés que el pilar más lejano siempre lo vas a tener a 42 bloques. Sabés que el pilar más chico es este y que el pilar más grande va a tener una diferencia de 20 bloques. Qué susto, me pegué. No calculé que le pegaba de acá. Qué susto, me pegué. Una diferencia de más o menos 20 bloques hacia arriba. Entonces te permite hacer una estrategia a la hora de matar a un dragón. Estos no son solamente datos para que tú te agrandes con tus amigos. Datos para que tú te agrandes en los foros. Estos son datos que pueden llegar a servirte a la hora de generar una estrategia, a la hora de generar una granja de Enderman, a la hora de generar una granja de experiencia con el dragón. O sea, esto es interesante. Esto también te permite hacer una estructura. Obviamente vas a tener que hacerlo con los bloques adecuados, como por ejemplo la piedra del fin. Pero puedes hacer un anillo, construir un anillo aquí alrededor que el dragón no pueda romper, por supuesto. Por eso te sugiero este bloque o este bloque. Y puedes generar una estructura, un anillo con estos 20 portales. Dado que tirar la Enderpearl, básicamente igual tiene sus trucos, pero dado que tirar la Enderpearl puede que sea un poco arriesgado. Le llega a cerrar, cae para allá y bueno... ¡Adiós, jugador! ¿Ok? ¡Ok! Bien, ahora bien, muchos de ustedes, en relación al video que hice de cómo ir a la End City sin matar al dragón, me dijeron, Miguel, listo, ya entendí que puedo ir sin matar al dragón. Pero ¿qué distancia exacta hay desde esta isla hacia las islas del End? ¿Qué distancia hay desde esta isla hacia la End City? Y te voy a decir exactamente la distancia. Y esta distancia puede ser calculada si vos tenés como referencia el núcleo. Porque las islas en sí mismas son desparejas, son aleatorias. No estaría mal de mi parte o de parte de cualquier otro jugador de bancas técnico calcularla desde el borde de la isla, porque si lo calculo desde ese lugar, el número es 1. Si lo calculo desde este lugar, el número va a ser otro. Así que, para calcular exactamente la cantidad de bloques que hay desde la isla principal hacia las islas del End, tenemos que tener como referencia las coordenadas 0,0, o sea, el núcleo del End. Y desde este punto hacia allá, vamos a ver cuántos bloques hay. Vamos a verlo ahora mismo y rápidamente. Lo tengo aquí apuntado. Y básicamente, la distancia que tenemos desde aquí hasta allá, la he calculado de esta manera. Hasta aquí tengo 101 bloques. 101. Y después, cada nodo suma 25 bloques. A ver, vamos a ver. 1. 2. Vamos a seguir juntando, ¿eh? 3. 4. Tú suma. Tú suma conmigo, ahora vas a ver que tiene relación. 5. 6. 7. 8. Cada vértice son 25. 9. 10. 11. 12. Vamos. 13. Hay una distancia, ¿eh? 14. 15. 16. 17. 18. Se hace largo. 19. Ya llegamos, ¿eh? 20. La distancia es amplia. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Vamos, ya llegamos. Ya llegamos. 29. Ahí está el fin. 30. 31. 32. 33. 33. 35. 36. Y 37 vértices. Si cada vértice da una distancia de 25 bloques, eso quiere decir que hay una distancia de 925 bloques. Y si a esos 925 bloques le sumamos los 101 bloques que tenemos de distancia entre donde empezamos a contar y el núcleo, nos da el valor de 1026 bloques. Ahora bien, a nosotros nos dio 1026 bloques porque así fue la generación de este mundo, así se generaron las islas de Len. Sin embargo, yo creo que la distancia exacta, si queremos un valor genérico para todas las posibilidades de generación de mundos, este número es 1025 bloques. 1025 metros de distancia, porque recuerda que un bloque en este mundo mide un metro. Así que tenemos siempre 1025 bloques de distancia. Y lo interesante de este dato es que la Wikipedia sugiere que entre la isla y las islas hay una distancia de 1000 bloques. Pero en este video, podés ver que no. La distancia no es de 1000 bloques, es de 1025 bloques. Puede ser un número menor, pero los que nos gusta jugar con números exactos, tener la información exacta, hay una diferencia abismal entre 1000 y 1025. Y para mí la distancia siempre es 1025. Lo he comprobado, he generado varios mapas, me he tomado el trabajo de medir en varios mapas y siempre me doy la relación de 1025 como mínimo. Así que la distancia exacta y general para todo esto, desde la isla central hacia las islas de Len, siempre es de 1025 bloques, más menos, pero siempre 1025 bloques. Bueno, ya le hemos tomado varias medidas a Len. Hemos entendido la relación del eje Y en base a la altura de los pilares. Hemos tomado la relación que tenemos en base al eje X y Z en relación del núcleo hacia los portales que se generan cuando matamos al dragón. Hemos visto esta relación asimétrica y que siempre en el medio tenemos una escuadra perfecta para poder generar ese efecto de círculo. Hemos calculado la medida exacta que tenemos desde el núcleo hacia las islas de Len y hemos dicho que eso más o menos son 15 stacks de bloques. Así que llévate siempre 15 stacks de bloques. Y tengo más datos, tengo más datos. Te puedo decir que, por ejemplo, este portal siempre se genera a la altura 65 y muchos más datos así. Pero sería interesante que si a vos te interesa mucho este tema, deje tu like, lo comentes. Puedo hacer otro video ampliando este conocimiento o también podés investigarlo vos. Pero ahora quiero poner respuesta a esa pregunta. A esa pregunta que nos dice, ¿el mundo de Len es un mundo finito o es un mundo infinito? Si yo voy para allí y me mato yendo para allá, ¿voy a encontrar un límite? Vamos a poner respuesta a esa pregunta. La respuesta es que sí. Tiene un límite Len. Y hay una pared blanca cuando llegamos a ese límite. ¿La querés conocer? Te la muestro ahora mismo. Para esto vamos a utilizar el siguiente código. El siguiente comando. Vamos a poner slash tp, ese número, espacio 80, que es básicamente la altura. No influye mucho, la verdad. Y en el otro espacio vamos a poner esa cifra. ¿Ok? Te lo dejo ahí para que te lo puedas copiar. Y si le damos a Enter, me va a decir que no puedo. Ahora sí. Enter. Y tú dirás, Miguel, ¿dónde estás? ¿Qué es ese lugar? ¡Tchanán! Estoy detrás de la pared que no se puede traspasar. Tú, esa pared no la puedes traspasar. Yo estoy detrás, gracias a este comando. Como puedes ver, es impresionante. Cuando llegas a un cierto punto, a una cierta coordenada, se genera esta pared, que no es para nada invisible. Se ve y se ve muy bien. Ves esta pared súper loca, súper pro. Y en esta pared, suceden varias cosas. A ver. Tengo varios datos para darte sobre esta pared. Primero, como puedes ver ahí, acá no se generan mobs. Y los mobs no pueden pasar. Sí que les puedo pegar desde este lugar. Pero ellos no pueden pasar. Se joden. Se quedan ahí para siempre. ¿Ok? Ok. Ahora bien. Yo, aquí, puedo vivir, si quiero. Pero no puedo construir nada. Y puedo pasar desde ahí, hacia aquí, en survival, si quisiera. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente esto es así. Voy a agarrar una Enderpearl. Voy a pasar. Tú estás por ahí. Y cuando llegas al límite y quieres pasar, no puedes. La pared no te deja pasar. Entonces, con el uso de una Enderpearl, podés pasar en survival, ¿eh? Yo lo hago en creativo para que no tenga problemas. Pero básicamente tú en survival puedes pasar de un lado hacia el otro. Y aquí puedes vivir. Aquí puedes comer. Aquí es un lugar muy seguro, pero no puedes poner bloques. Aquí no se puede poner bloques. Y si llegas hasta aquí, a esta distancia, vas a morir. Básicamente, desde aquí tenés cinco, cinco bloques donde vas a sobrevivir. Y a partir del sexto, vas a empezar a recibir ese tic de muerte, como si te estuvieras ahogando. Bueno, eso te va a pasar. Pero aquí podés vivir. En survival. Podés comer, pero no podés construir. Y si tú pones un bloque desde este lugar, pones un bloque acá, como por ejemplo un horno, no podrías utilizar el horno. Te doy datos curiosos. Cosas que he probado con el tiempo. Esto pasa lo mismo en el Overworld, pero tiene alguna que otra diferencia que lo voy a decir en otro video. Pero bueno, tú puedes pasar aquí en survival. Sí que hay un límite. El límite puede llegar así. Y si tú hiciste esto, y estás en tu mundo de survival que no querés perder y no sabés cómo llegar de vuelta a casa, básicamente podés poner, yo qué sé. Podés poner diez. Y podrías poner... Espera. Voy a ponerme a volar, por las dudas. Y ahora sí, ponemos por ejemplo, no sé, diez y diez. Y vamos a aparecer en relación hacia el núcleo, como podés ver aquí. Bien, te explico cómo volver, por las dudas, si no sabés hacerlo. Así podés volver. Pero, lo que yo te quiero mostrar no es cómo ir y volver, sino que existe un límite, que así se ve el límite del fin, que se puede sobrevivir pasando el límite, cómo pasar el límite con una enderpearl. Y básicamente, hemos dado respuesta a la pregunta. ¿Cuánto mide el end? ¿Y si el end es infinito o es finito? Y hemos descubierto en este video que el end es un mundo finito. Es un mundo con límites. Todo esto de aquí, no se puede acceder, básicamente. Y no hay vida. No hay vida. No hay mobs, no hay nada. No hay vida. Puedes decir, Miguel, la plata es vida. Bueno, si querés conformarte con eso, pero en realidad no hay vida. Esto ha sido todo. Espero que este video te haya gustado. Si es así, si este video te pareció útil, si este video te trajo algún dato que vos no sabías del end, te pido que dejes tu like. Y si tú lo haces, vamos a subir más videos con curiosidades de Minecraft 1.9. Tengo más info, sobre todo de la N-City. Cosas así, experimentos locos que seguramente no viste en ningún lado. Deja tu like y vamos a publicar, voy a hacer y publicar ese video. Un abrazo bien grande y bien fuerte de Miguel Gamers. Y nos vemos en la siguiente review o en el siguiente gameplay. Abrazo, Miguelero. Chau, chau. POSDATA. No te olvides visitar mi Twitter. En Twitter, a partir de ahora, voy a estar subiendo cositas interesantes, como por ejemplo esta foto. ¿Ves? ¿Ves esa foto? Esta clase de experimentos que no se pueden hacer un video de estos experimentos, sino que son videos, son experimentos que tenés que mostrarlo con una foto. Y básicamente eso, y hablar un poquito sobre esas cosas. Así tengo muchas fotos de cosas curiosas de mini experimentos. Si los querés conocer a todos, a partir de ahora lo empiezo a publicar en Twitter. Seguime en Twitter, te dejo el link en la descripción. Otra vez te mando un abrazo y te saludo. Chau, chau.